Y una niña, creo que no llegaba a 15 años, se me ofreció por dinero. Me dijo que si yo le daba 200 pesos, ella, pues, yo podía hacer con ella lo que yo quiera. Suéltala un poquito y dame una pincelada de cuánto fue la ofrenda. Después de lo que fui a la iglesia, no a buscar de Dios, sino que fui atrás de la que hoy es mi esposa. Emisora que nos une, Vida Real, 90.3, síguela. Buenas tardes, amados públicos, Radio Escucha, en este programa en línea Radio Show. Gracias a ustedes por su sintonía. Hoy nos encontramos realmente recibiendo palabras del Señor en este momento. Y vamos a leer la lectura bíblica para darle continuidad a este programa. Realmente que es un programa cargado, que tiene un libro muy especial. Busquen en el libro de Santiago, en el libro de Santiago, en capítulo 1, en el verso 12. Santiago 1.12, y dice de la siguiente manera. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios prometido, que Dios prometido a los que le aman. Dios bendiga a su santa y bendita palabra. Oramos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu dedicación hacia tus hijos. Bendice a toda la familia que ven en este programa y que lo escuchan. Bendice a todo aquel que cada día están dando seguimiento con todo lo que hacemos aquí en esta cabina. Gracias, Señor, por todos. Bendice a la familia de uno. Bendice a la familia del productor. Bendice a la familia de todo aquel realmente que está siguiendo en este programa. Y cuida a todas las personas que siguen, especialmente a la persona que, los familiares que realmente suplieron este pequeño percance de esta joven de Leslie, que falleció vía este pequeño accidente que se dio aquí en la avenida Mella, que lamentablemente recibió un disparo. Descanso para ella y realmente paz y consuelo para sus familiares, como también a la persona que disparó, que dio a coda realmente misericordia de él y que realmente fue un hecho lamentable. Entonces, Señor Jesús, bendice a toda esa persona en el nombre de Jesús y protégenos, porque el diablo está como un dragón rugiente buscando almas que alegrar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así iniciamos este programa en línea radio show. Hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor Evan Pérez. Viene a continuación el hombre de la cruzada evangelista que estuvo aquí en los tanquesitos, donde se dio cita a grandes personalidades por ahí y un artista especial. Y eso estuvo lleno ahí en el play de los tanquesitos. Así que lo tenemos a continuación en segundo. No lo muevan ni lo cambien en este programa en línea radio show. Es un honor, es un placer contar con su audiencia en este momento, que yo sé que hay una pasta de gente escuchándonos en su casita, la doña, el caballero, los niños, el que va transitando por las calles con su celular y esas cosas. Le damos una bendición muy especial porque este programa se llena de regocijo y de gozo y de alabanza. Porque hoy tenemos un invitado que lo estaba anunciando la semana pasada. Y usted lo conoce porque ya estuvo aquí en los tanquesitos, en una actividad espectacular. Nuestro hermano y pastor Evan Pérez, con Dios y con nosotros. Evan, bienvenido a este programa en línea radio show. Gloria a Dios, gloria a Dios, muchas gracias, hermano, hermano. La verdad es que es una bendición estar aquí compartiendo la palabra del Señor contigo. Amén. Sé que cada persona que está escuchando y también que va a poder ver este tema de hoy serán bendecidos también. Amén. Señor, usted lo ve aquí a Evan Pérez y usted dice, no, pues no puede ser. Porque yo lo vi allá en la tarea muy más jovencito y ahora lo veo como más llenito. Digo, lo que pasa es que en ese momento, yo me imagino que estaba en oración fuerte, sería como más, como más oprimido. Pero ahora me dice, muerta, ya conmigo, vino tranquilo. Evan, la gente realmente quiere saber si eres tú. Dile algo sobre la actividad de la pasada semana que se hizo aquí en los tanquesitos. Bueno, realmente tuvimos un tiempo extraordinario. Tres días de avivamiento, tres días donde el poder de Dios descendió. De una forma sobrenatural, como siempre, el Señor nos sorprende. Siempre nos da más de lo que estamos nosotros esperando. Muchos testimonios. Hubo una joven, una jovencita que subió a la tarima con una pierna rota. Sí, sí, la morenita. La pierna rota, le quitamos el yeso ahí arriba en la tarima y esa joven salió caminando y se fue caminando para su casa. Y testificó. Y testificó. Y un señor también subió en una silla de ruedas, parece que él sufría de azúcar. Le cortaron unos dedos, no podía caminar y el Señor pues ahí lo levantó. Vimos a Dios libertando gente de una forma sobrenatural. Y le damos la gloria y la honra al Señor por todo eso que hizo. De verdad que sí, que fue de mucha bendición. He recibido muchos testimonios también de los pastores, de cómo ha habido un avivamiento en las iglesias, las almas, los amigos llegando. Y ese ha sido el plan siempre de nosotros poder llevar este tipo de eventos a cada sector. Gloria a Dios. Yo estuve ahí mi gente, esta gente que nos escucha en Anabel de la emisora en FM. Mire, estuve ahí. Óigame, eso estuvo espectacular. No se puede describir, pero hubo una manifestación del Espíritu Santo grandioso. El director también estuvo ahí. Él andaba sin gorra. ¿Era con gorra o sin gorra o sin gorra? No me recuerdo. ¿Era con gorra? La actividad se dio de una manera espectacular. Y este hombre Dios lo usa grandemente. Pero, Evan Pérez, la gente quiere conocer algo más de ti. No solamente el que está allá arriba, en la tarima, tirando esas palabras, esos códigos. Sino, ¿quién es Evan Pérez? ¿Cómo inicia su ministerio a nivel de evangelismo en República Dominicana? Bueno, nosotros entregamos nuestra vida al Señor a la edad de 15 años. Recuerdo que fui a la iglesia, no a buscar de Dios, sino que fui atrás de la que hoy es mi esposa. Porque yo me enamoré de ella. Atención, que la persona estaba... Hay que hacer un... Está bien, va a reír. ¿Sabes que el pato tiene los códigos? Él no fue atrás del Señor. No, no, no. Lo digo claro. No. Él fue atrás de esa muchachita. Exactamente, atrás de ella. Atrás de ella. Porque yo la estaba enamorando y ella, lo primero que me dice es que ella es cristiana. Y yo le dije, ah, pues yo también soy cristiano. Pero tú no lo eras. No, no, para nada. Para nada. Yo era... No, 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 bueno. Era un joven rebelde que andaba en la calle haciendo muchas cosas malas. No andaba bien, desobediencia, rebeldía. Y hablé con un amigo, un amigo, y le dijeron a prestar una camisa de cristiano, y un pantalón de cristiano, y unos zapatos de cristiano. ¿Y hay camisa y pantalón de cristiano? Eso decía yo. Eso decía yo. Está buena, está buena. Siga, siga. Y ahí, entonces, me aparecí en la casa de ella el domingo en la mañana, y ella se sorprendió. Y me dijo, oh. Y le dije, no, lo que pasa es que vamos a la iglesia, vamos a buscarle a Dios. Bueno, pues, fui a la iglesia, pero me llevé una sorpresa. En la iglesia me llevé una sorpresa, y es que el Espíritu Santo me tocó fuertemente. Lloré, caí al suelo. Cuando hicieron el llamado de salvación, el primero que estaba ahí fui yo. Y ese día realmente no fui a buscar de Dios realmente, pero el Señor me tocó. Y desde ahí seguí yendo a la iglesia, y ya sí enfocado en Dios, enfocado en Dios. Y luego, unos cuatro años después de yo servirle al Señor, fue que el Señor me entregó a esa mujer. ¡Wow! O sea, que eso fue un proceso. Sí, fue un proceso largo y de prueba de uno ir siendo, ¿verdad?, aprobado en diferentes áreas. Pero de ahí, ¿qué pasó entonces con tu ministerio? Después, entonces, que tiene esa mujer ya que Dios te la dio, como tu novia en el momento. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese ministerio tuyo avanzando? Mira, todo fue movido por una pasión, una pasión que hasta hoy se mantiene. Perfecto. La pasión por las almas, la pasión por llevar el reino de Dios, la pasión por predicar la palabra, es lo que ha movido todo hasta el día de hoy. Porque no soy una persona que anda buscando beneficio propio. Yo ando buscando el beneficio de Dios. Ando buscando que la gente crezca, que la gente se salve, que la gente se desarrolle. Soy de los pastores que pelea por sus ovejas, que la visita, que va donde ellos, que revisa a ver los problemas que tienen. Yo tengo en la iglesia casi 200 personas y el 85, 90 por ciento, yo sé dónde viven todos. En excepción de algunos que no he podido coordinar con ellos el día para ir a su casa. Por eso es muy poco. Tú sabes, y me mantengo así, trabajando fuertemente con la gente. Y lo que me apasiona es eso. Por ejemplo, el hecho de nosotros venir aquí a Boca Chica, a este evento, lo hicimos por pasión. Lo hicimos por pasión. Yo me gustan mucho los pescados fritos de aquí, me gustan. Y yo veo... ¿Atención chiqui? Sí, sí, sí. Yo veo siempre como... ¿Con el home plane? Sí, claro, claro. ¿El famoso Yanny Cake? Sí, ese Yanny Cake que nos gusta a nosotros. Y nos damos otro viajecito solamente a eso, realmente. Pero, una vez vine a comerme un pescado aquí, y una niña, creo que no llegaba a 15 años, se me ofreció por dinero. Me dijo que si yo le daba 200 pesos, ella, pues, yo podía hacer con ella lo que yo quiera. Entonces, al yo ver eso, mayormente en las costas, se mueve mucha brujería, se mueve mucha prostitución, lamentablemente también, se mueven muchos vicios. Y yo digo, guau, Boca Chica necesita, necesita un impacto. Y la pasión por las almas, por la gente, nos trajo aquí a este lugar. Conocimos al Pastor Ángel Rojas, que me invitó una vez a su iglesia y nos hicimos muy buenos amigos. Y de ahí, pues, comenzamos a coordinar y a coordinar y Dios fue repartiendo todo hasta que pudimos realizar el evento aquí. Perfecto. O sea, a nivel de ese Pastor, hicieron los contactos con la Confraternidad de Pastores, para poder realizar ese evento, que las iglesias masivamente puedan asistir. Pero también vive una masa de autobuses y transporte. ¿Quién fue quien organizó eso? ¿Fue el ministerio tuyo o fue la Confraternidad? No, nosotros mismos, cuando hacemos los eventos, lo organizamos de esa forma. Le suministramos autobuses a los pastores. ¿El ministerio que tú desempeñas? Sí, sí. Le suministra autobuses para que ellos puedan invitar amigos. ¿Sabe qué es suministrar autobuses? ¿Usted paga la gasolina o tiene los autobuses para eso? No, no, no. Nosotros pagamos los autobuses. Siempre buscamos un lugar, alguien que las supla, las guaguas que estén cerca. Y ahí hablamos con ellos, cuadramos el precio y nosotros lo pagamos. Había muchos autobuses. Sí, se movieron. A la metro. Sí, de guaguas de la grandota. Sí, se movieron muchas guaguas. ¿De qué extremo a qué extremo fue que se movilizó la iglesia para mover todos sus miembros? Se dice, por ejemplo, bueno, de los llanos vinieron gente, de los frágiles, de valientes, por ejemplo. Sí, sí, sí. No te puedo decir los nombres de los lugares de aquí de Boca Chica, pero de la capital vinieron de Mano Guayabo, de la Caguagua, así, vinieron de Villahuana y vinieron también guaguas de Gualey. Y de aquí de Boca Chica, gente que, de verdad, no podían llegar a pie porque estaban un poco distantes, fue la mayoría de los autobuses. ¡Guau! O sea, que el ministerio que usted desempeña tiene su dinerito. Dios tiene que suplir para su... Dios tiene que suplir para su obra porque la obra de Dios es el que financiar y realmente él tiene que suplir. Eso es así. Yo voy a hacer una pregunta. Tú lo entiendo. Es que esta canción me... A veces me va a sufrir con la toma. Porque si yo no hago esa pregunta, yo creo que esto no va a hacer una entrevista. Se inventó un artista conocido. Sí. No voy a mencionárselo por acá porque me ha hecho que era maravilloso. Vamos a pausa. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, mi gente oyente que está ahí, yo voy a hacer esa pregunta que la tengo ahí. Mira, tú me apuntas la lengua que hay en tu. Venimos en breve. Con Evan Pérez, ministro y pastor de Dios. Mi gente, tenemos aquí el pastor. Que para alguna gente es un pastor con un mover juvenil. Muchos ministros dicen, el pastor es el pastor. No, pero el pastor es de Dios realmente. Un pastor bueno. Ustedes lo pueden buscar en las redes sociales como Evan Pérez. Ustedes van a ver su predica. En su página fanpage, en Facebook lo pueden buscar ahí. Evan Pérez. Ustedes van a ver al ministro. Algunos códigos callejeros que tiene que cualquiera lo hace reír. Pero son códigos reales los que se vive. Evan, hay una pregunta que se quedó en el aire. Ay, 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 ay. Wow. Yo ni sé si hace eso. Pero se lo voy a hacer. ¿Cuánto fue? Y no creo que me diga de que no, yo no sé de eso. ¿Cuánto fue que se le pagó? Al artista Felsillón para que estuviera en esa tarima, en efectivo. ¿Cuánto fue que él cobró? Bueno, mira, el pastor Felsillón realmente yo no lo conozco, o no lo conocía personalmente. Sino que fue a través de mi pastor, pastor que me da cobertura, que me lo recomendó. Yo le dije, pues, hable con él, a ver qué él dice. Y realmente él no me puso precio. Mira qué pasa. Desde que yo comencé a predicar la palabra de Dios, yo no cobro ni tengo tarifas predicando la palabra. O sea, tú me invitas y yo no te sigo nada. Proprinda. En excepción que, por ejemplo, si yo voy a predicar a un lugar y en ese lugar, por ejemplo, tengo que dormir allá, en un pueblo, yo lo único que exijo es que en la casa donde vaya a dormir no amanezcan mujeres ahí. Porque yo siempre viajo con mi esposa. ¿Por qué? Porque dormir en una casa, al otro día, si hay una mujer puede salir diciendo lo que ella quiera. ¿Usted me entiende? Entonces eso lo único que yo exijo yo. Que no haya mujeres. Sí, que no haya mujeres, que no haya mujeres. Donde yo voy a dormir. Ni tampoco pájaro. ¿Eh? Es más o menos. Sí, porque hay hombres que estén de secuela, nadie se es un hombre. Pero te lo digo porque siempre en nuestro ministerio nunca hemos, eh, nunca hemos puesto tarifas ni nunca hemos cobrado tampoco por la predicación del evangelio. Ahora, cuando yo invito a alguien y me pongo una tarifa, pues yo no lo invito. Si yo no te puse una tarifa. No, no, no. Si me hubiese puesto una tarifa, no lo invito porque no creo en eso. Ok, volteamos las preguntas. ¿De cuánto fue la ofrenda para él? Esa parte ahí me la voy a reservar. No, 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 no. No, porque llegamos de que tú no puesta para atrás. No, yo creo que tú me digas cuánto fue la ofrenda. Protocolo ministerial, nada. No me digas con eso porque tú eres un ministro pastor y yo soy un comunicador del Dios de los Cielos. Claro. Y tenemos aquí que un comunicador de mucha trayectoria. Claro. Entonces, ese protocolo, suétero un poquito y dame una pincelada de cuánto fue la ofrenda. Fue una ofrenda voluntaria. Ok, yo te voy a hacer un cálculo de numerito y tú me dices frío caliente. Ok, ¿estamos hablando de 70 mil? No, porque fue una ofrenda voluntaria de amor. Sí, pregunto. ¿De 70 mil? ¿Frío o caliente? No, eso es demasiado dinero. Ok. Ese hombre lo que vino fue a... Ok, 15 mil. ¿Caliente? Está cerca, está cerca. ¿Caliente? Está cerca. Ok. Entre 25 y 20. Anda por ahí, anda por ahí. Ya, ya te veo. Pues si yo, tú eres terrible. Pero él no me lo exigió, él no me lo exigió. Ok. Fue algo voluntario, él no me lo exigió. No sé si él lo exige, pero yo principalmente cuando tengo algún evento y alguien me está exigiendo, como yo no lo exijo, ¿tú entiendes? Y no es que yo estoy en desacuerdo con eso, porque cada ministerio, ¿me entiendes? ¿Sabes? Dice la palabra Dios que cada obrero tiene su salario. Sí, sí, sí. Y él vive de eso. Pero yo entiendo que el evangelio se predica gratis. Cuente lo que cuente y pase lo que pase. Entonces, perfecto. Sí, así es. Juan. Él me tiró por... Chica, 25 mil pesos para ti. Está fuerte eso ahí. Pero entonces, los demás que estaban ahí, estaban voluntariamente entonces haciendo el trabajo de Dios. Fíjate, mira, nosotros, como te dije al principio, nosotros no estamos de acuerdo con la apuesta de tarifa, pero tampoco estamos de acuerdo en que una persona vaya a hacer un trabajo y que no se le dé nada. ¿Te entiendes? Entonces, todo el que participó ahí, a excepción de unas oportunidades que dimos a ministerios de aquí, de Boca Chica, yo le dije a los pastores, yo voy a abrir un panorama en el programa de los tres días para darle participación a su gente. Es decir, para que ellos se den a conocer, den a conocer su ministerio, les quede su videíto y eso. Pero esas son oportunidades que estamos dando. No le vamos a dar una ofrenda por eso, ni le estamos pidiendo, sino que es su panorama de oportunidad. Y ahí sí, ellos dijeron, ah, yo tengo aquí una adoradora, yo tengo aquí una persona que canta, y yo tengo otro que tiene un proyecto. Yo les dije, esa gente entonces que se desarrollen ahí, ven a conocer su ministerio, el talento que tienen para que el pueblo lo vea, y está bien. Pero ya lo demás que nosotros traímos, sí, le dimos ofrenda. De hecho, el equipo que estuvo ministrando con nosotros, alrededor de 200 y pico de personas, junto con la iglesia que pastoreo y otras personas también que nos ayudaron, a ellos se les dio cena cada noche. Cada noche se les dio su sándwich, se les dio su jugo a cada uno de ellos para que no se vayan. ¿Usted me entiende? Sí, para que se vayan gritando. No, no se vayan con hambre, porque esas actividades ya terminan tarde, y no hay nada abierto, y Dios te sabe. Evan, todo el mundo sabe realmente que trabajar en el ministerio de Dios, o trabajar para Dios, es un sacrificio fuerte. Sí. A nivel de tu ministerio, tú has tenido que dejar ofertas, que quizá te han hecho, ofertas privilegiadas, por seguir a Dios. Cuéntanos un poquito sobre alguna anécdota que tú recuerdes, que te han hecho alguna oferta que tú has tenido que rechazarla, porque eso no combina para el ministerio. Mira, te voy a decir algo sencillo, algo sencillo. Yo tengo una campaña, no es grande, es una campaña pequeña, donde me invitaron ahora para el mes de noviembre. Estamos hablando de, perdón, para el mes de diciembre. Estamos hablando del día 11 de diciembre, en Miches. Me invitaron ahí una noche a predicar allá. No son unos pastores muy reconocidos, son unos pastores, tú sabes. Yo le dije que sí. Y sucede que hace una semana atrás, me llamó un apóstol de Brasil, para invitarme a un congreso que se hace una fecha. ¿En Brasil? En Brasil. Está fuerte eso. Sí. Atención, chiqui. Entonces, yo llamo al apóstol de Brasil. Primero llamo a la persona de Miches. Digo, llámalo y pregúntale si es el que se ha sentido. ¿Y cómo va eso? Y yo le dije, sí, que se me ha sentido encantado. ¿Qué es que lo otro? Lo otro. Y yo llamo a un apóstol de Brasil. Y yo no tenía esa fecha de la fecha de la rama. No la tenía disponible. Y él me dijo, él me dijo, entonces que no voy a poder ir. ¿Entiendes? Entonces, aquí, esto es algo, se ve sencillo, pero cualquiera que no tenga carácter, cualquiera que no ande detrás de un objetivo, tumba la de aquí varón. Y se va para Brasil. ¿Oíste? La tumba porque allí te van a pagar boleto aéreo, te van a pagar hotel, te van a dar ofrendas. Y va a conocer otro país. Y va a conocer otro país. Ya yo he ido a Brasil, ya yo he estado allá, pero realmente es una oportunidad. Que un evangelista que no esté enfocado, hace el cambio. Tumba allí para irse para el otro lado. Pero hoy, justamente hoy, antes de yo venir a la emisora, ese apóstol me llamó y me dijo que él decidió cambiarla para enero, para principio de enero, para que yo pudiera estar. Es el de Michi. No, 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 el de Brasil. El de Brasil. Me llamó hoy, hoy. Justamente antes de yo venir, me escribió, me dijo, lo vamos a hacer en enero, porque yo quiero que tú estés. Le dije, mira como Dios se glorifica, entonces voy a estar en las dos. ¿Ya sería en enero? ¿No te dio fecha? No, no, me dijo a principio de enero. Yo no he cuadrado la agenda de enero todavía. Y le dije, el día que usted diga, ese día, vamos. Atención. Entonces, esa es una ofrenda también financiera, porque no es lo mismo. La ofrenda que quizá me van a dar Michi, quizá no sea la misma que me van a dar ayer en Brasil. ¿Tú entiendes? Conlleva otra cosa. ¿Es en dólares en Brasil? No, no, no. Ellos tienen, no sé, no recuerdo cómo se llama el dinero de ella, pero ellos tienen su dinero. Sí, para que te lo den en dólares. Sí. Yo fui, cuando yo fui, me dieron mucho dinero, me dieron mucho, o sea, se veía mucho el dinero de ella y lo cambié en dólares en el aeropuerto. Sí. Bien, te dieron bastante. Sí, 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 claro, claro. Evan, a mucha gente dice, ¿pero en qué anda Evan? O sea, Jesús andaba un burro. Me gusta un buen. Jesús andaba un burrito. ¿O andaba a Jerusalén? Sí. Móndenlo aquí, el Hijo de Dios, que va a entrar a Jerusalén y todo el mundo con la palabra. ¡Muy, aleluya! Sí. Ministro, ¿en qué usted anda? Bueno, no me diga, diga, que en la dos piernas. Tú me hiciste una pregunta, pero también hablaste de que Jesús andaba un burro. Sí. Pero entonces tenemos que estudiar, espera, tenemos que estudiar geográficamente y en los tiempos primitivos lo que significaba un burro en ese momento, un asno. Sí. Un asno en ese momento se estaba, estaba hablando de quizá una cádida de la que tiene Luis Abinadel. En plata, sí. Sí, claro. Sí, era costoso. El asno era costoso. Claro. Era lo más costoso que había. era lo más caro. Porque era lo que trasladaba. Sí. Aparte del camello y el caballo. El camello también era, era un, pero era más para comercio. Sí. El camello lo usaban los comerciantes para sacarle dinero. El que tenía un asno era alguien que estaba bien posicionado porque al asno tú no le sacabas ningún beneficio. Más o menos, ¿cuánto contaba el asno? Más o menos. No, no se ha contado en general. Yo no sé por qué. Ok, más o menos. Si nos trabajamos los tiempos de Jesús y tú estás ahí como evangelista con Jesús, predicando, ¿tú tienes un asno? ¿Tú tienes un camello? ¿Tú tienes un caballo? Yo, si pudiera tener el asno, tengo el asno. Pero actualmente, en el momento, ¿tú tienes el asno, caballo o...? Mira, actualmente yo, yo en el vehículo que ando, ando en él, mayormente por mi esposa que me insistió a que lo compre. Ella me insistió y me dio compra, lo compro, y Dios te ha bendecido. Sí, sí, Dios no ha dado, no ha dado, no ha abierto algunas puertas. ¿Tú tienes que estar bien? No, creo que claro que está bien, porque nosotros, mira qué pasa, hay un cierto tabú con el asunto financiero en el reino, ¿te entiendes? Porque la gente cree que para tú ser cristiano, tú tienes que ser pobre, tú tienes que ser mediocre, ¿me entiendes? Entonces, la pregunta mía es la siguiente, si yo, por ejemplo, que oré y el señor escuchó mi oración y una joven que tenía un pie roto, un pie roto, se sanó en un día, ¿verdad? Sí. Y un doctor que estudió y que hace su profesión dura dos años para curar esa enfermedad y anda bien montado y vive en buena casa y viste bien y tiene buen dinero. Si el que dura dos años para sanarlo y Dios que me escuchó orando se sanó en un día, ¿por qué yo no puedo andar así también? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Eso es una verdad. ¿O qué tipo de pecado hay en el bienestar en los pastores? De hecho, ese tema es un poquito fuerte y yo lo he hablado hasta en la iglesia y lo he hablado con algunas personas y yo le he dicho que es lo que pasa. ¿Por qué? Una vez yo llegué a un sitio y un joven me dijo bueno, si es el pastor que anda así y yo quiero ser pastor también. Y yo le dije pues métete a pastor. Si tú tienes llamado tú vas a ver que es una bendición. si Dios no te llamó te va a ir mal porque esto es un llamado de Dios. Y dice no, lo que pasa es que a mí no me gusta ver que todos los pastores están bien. Y yo le dije que es imposible que un pastor esté mal. ¿Me entiendes? Porque tú estás predicando la palabra de Dios. Y hay un texto que dice en Mateo 6.33 buscar el reino de Dios primero y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué hace un pastor todos los días? Un pastor, por ejemplo, como yo que trabajo a tiempo completo desde que comencé. De hecho, cuando comencé a pastorial me sacaron de mi casa por deber nueve meses porque no tenía para pagar la iglesia no me daba para pagar la casa y salí de una casa que me sacaron por no pagar con un bebé chiquito y me puse embarazada. ¿Tú entiendes? Y desde ahí yo dije no voy a trabajar para nadie. Voy a trabajar para Dios y Dios se ha cargado de suplir. ¿Tú entiendes? Entonces, hoy día te ven pero también hay que preguntar la historia. La historia antes. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, yo de que me levanto estoy trabajando en el reino. Yo de que me levanto todos los días estoy en el reino. Tú averigua la vida del pastor Eval Pérez y todo es reino por todos los lados. Nosotros tenemos la iglesia que conlleva bastante tiempo. Tenemos un ministerio en las redes sociales. Más de 3 millones de personas en Facebook donde hacemos reflexiones. Tenemos un equipo de trabajo donde trabajamos arduamente. De hecho, hoy me pasé el día entero escribiendo guiones, planificando para el próximo video y todo. El domingo prediqué y salí también a hacer otra obra. O sea, todos los días es un trabajo constante en el reino. Entonces, obligatoriamente la Biblia se cumple. O sea, la bendición te va a caer atrás. Yo no le pido a Dios que me dé finanzas ni le pido a Dios que me ayude en ninguna área. Él lo hace automáticamente porque está escrito ahí en la Biblia. Pastor Eval Pérez, ¿usted bendice? ¿Cómo así? A usted lo bendice, no la... ¿A usted lo bendice? Sí. ¿Pero usted bendice? Claro, claro que sí, en el sentido... En el sentido de, por ejemplo, nosotros nos ocupamos mucho de la iglesia. ¿Me entiendes? En nuestra iglesia, nosotros tenemos la iglesia en Villahuana, hay mucha gente pobre, mucha gente de escasos recursos y ahí nosotros, imagínate, nosotros pagamos casa y hacemos compras, le damos comida a la gente y un sinnúmero de cosas que... Te la estoy diciendo porque... Sí, no, no. No es importante eso. Es importante porque viene pregunta después de esta pausa comercial bastante fuerte. bendecido sea el nombre de Jehová. Hoy tenemos un ministro pastor, Evan Pérez. Señores, el hombre declaró anteriormente ante... en la... pasada conversación sobre lo... cómo Dios lo ha bendecido de una manera y... y cómo también él ha bendecido a otro tipo de gente relacionado a lo que es su iglesia. Pero yo me quedé con una pregunta en el aire y es... que si él ha bendecido a otra gente que no tengan que ver con el entorno de su iglesia, que tienen que ver fuera del entorno. como que él vaya por ejemplo a San Cristóbal y bendiga a la masa pobre, ahí en la capital por donde está el río, ahí el río aquí en la parte ahí que siempre hay mucha gente pobre, va allá y bendice a la gente. porque hay una parte de la Biblia que dice que si tú vas con la palabra de Dios pero no le da entonces los materiales para que se pueda saciar en vano está haciendo el trabajo. Entonces ministro, esa parte de saciar el hambre a los pobres necesitados, que la gente tiene hambre y dice no, yo no voy a escuchar la palabra de Dios varón, yo tengo una hambre que me estoy muriendo y mis hijos están muriendo y cómo tiene que yo escuche. Jesús dijo bueno, por lo tanto de comer que no tenemos maestro. Entonces usted está haciendo esa labor de comer a los pobres. Mira, nosotros realmente no estamos al 100% en eso por la sencilla razón de que por ejemplo Jesús dijo que a los pobres siempre lo vamos a tener y por más comida que tú le das a un pobre la pobreza no está en el bolsillo ni en la comida sino está en la mente. ¿Me entiendes? La pobreza está, la pobreza es un estado ¿Piro los códigos a ellos? Sí, no, la pobreza es un estado mental definitivamente. Te lo digo porque yo conozco gente con mucho dinero en el banco, muchos millones en el banco y quizás tú viste mejor que ellos y come mejor que ellos entonces tú eres más rico que ellos. Entonces usted dice que eso es cambia tu corazón. Cambia tu mente y cambiará tu vida. Yo creo, yo creo en eso. De hecho, nosotros no dejamos de ayudar, no dejamos de hacerlo. Hace menos de un mes, menos de un mes hace tuvimos la cárcel de la Victoria llevando la palabra, ahí llevamos jabón, llevamos comida en lata, llevamos arroz, porque siempre vamos a las cárceles también a llevar la palabra y llevamos sustento, pero nos enfocamos más en la palabra porque un poquito de arroz la gente se lo come en dos días, ¿tú entiendes? Y después, yo no voy a estar todos los días ahí. Dependiendo del ratón que sea. Exacto, porque si es uno que come mucho se lo lleva más rápido, pero si nosotros creemos en las obras sociales, pero yo prefiero invertir más en la predicación del evangelio que en darle, digamos, comida a los pobres porque mientras a más pobre le doy, más pobre va a haber, ¿me entiendes? Y mientras más tú le das a una gente, tú le estás sujetando a un espíritu de clavitud de dependencia. Cuando la gente se convierte en dependiente de que me den, de que me den, de que me den, esa será toda su vida. Y la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Cuando tú le estás dando a una gente, es válido darle, pero tú no puedes acostumbrar a una gente a darle, a darle, a darle, porque tú le estás estancando realmente. O sea, Jesús lo estancó a mucha gente entonces. No, porque Jesús dio comida pocas veces. Jesús duró muchos años en la tierra, haciendo el planteamiento de Dios, el reino de Dios. Sí, y le dio a mucha gente. No, Jesús, si tú te das cuenta, él multiplicó los panes y los peces en una ocasión. Pero Jesús lo que le daba era palabra a la gente y oraba por los enfermos y predicaba la palabra. Él sí, en ciertos momentos, muy pocos, no muchos, él dio sustento, pero no lo hizo siempre porque Jesús sabía que el sustento, el sustento tú se lo daba a una gente, pero mañana tiene la misma necesidad. O sea, el pastor Eva quiere decir que él, en vez de darle un plato de arroz a un pobre, mejor le ayuda a construir él mismo su comida. Eso es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, tú le dices, te vamos a poner un negocio para que tú te busques tus sustento. Mira, en nuestra iglesia nosotros lo hemos hecho varias veces. Nosotros, en vez de darle un pescado a una persona, le damos la caña de pescar y lo enseñamos a pescar. Ok, entonces, me gustó esa parte porque yo cojo todos los códigos que me dan. Me gustaría que usted me enseñe la... la vara de pescar y me la ponga ahí para yo saber pescar. Exactamente, que eso es lo mejor. Perfecto, chiqui. Te dame un segundo. Chiqui, déjame... Chiqui me está enseñando aquí que no lo puedo... Pero está bien. Entonces, usted me busca esa vara de pescar y yo voy a pescar. Sí, nosotros tratamos de enseñar a la gente a desarrollar algo mejor porque es como te digo, yo te puedo dar un cartón de huevo quincenal, pero tú te lo va a ir comiendo el cartón de huevo y va a estar pensando en cuándo vas a recibir el otro cartón y eso no te va a dejar desarrollar, no te va a dar el sentido de supervivencia que es lo que nosotros necesitamos. ¿Entiendes? De hecho, yo escribí un libro que se llama Quebrantando la miseria, la caída de mamón y en ese libro hay un capítulo que se llama Arroja tu vaca. Así se llama ese capítulo que en realidad es uno de los capítulos que más me gusta. Arroja tu vaca. La gente dice ¿Cómo arroja tu vaca? Bueno, la vaca, para decirlo rápido, era el sustento de una aldea completa porque ellos la ordeñaban cada día y cada día comían de ella. Una aldea muy pobre, mucha miseria, mucha pobreza, mucha enfermedad, niños desnutridos y todos iban cada día a ordeñar la vaca. Y hubo un hombre sabio, dice la metáfora, que fue y le dio a su discípulo que le matara la vaca. El discípulo le dijo la mano en la cabeza y dijeron ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y dice uno vamos a comernos la carne asada. Y dice otro si no la comemos mañana no hay que comer. Dice otro pues vamos a vender la carne y vamos a cambiarla por huevo y vamos a entonces a poner los huevos empollarias y a que salgan gallinas y vamos a reproducir huevos. Al lazo de 15 años el maestro y el discípulo fueron a la aldea y encontraron una aldea prosperada, bendecida, todo verde, todo hermoso. ¿Por qué? Porque le quitaron el sustento mediocre que tenían y lo pusieron a pensar para que se desarrolle y es lo que pasa con la gente hoy. El pastor está entrando en la idea nuestra. El mismo, los códigos de Dios están entrando, él le está dando los tis, son tis que fuera del aire la gente que está en su casita no van a escuchar porque yo voy a hablar con él fuera del aire. Vamos a sentar en la silla caliente. Nosotros sentamos un pastor aquí como vamos a resolver el nombre en la silla caliente allá afuera. ¿Y qué pasó? El pastor le dimos los códigos y nos salió con otra cosa. Por él sabe lo que le están hablando. Y nos quedemos sorprendidos con ese pastor en la hogar. Yo espero ahora que voy a sentar ahí a Evan Pérez allí, luego aprienten algunos códigos y espero que los cojan los códigos porque un pastor realmente que se adapte en el tiempo. Lo que tiene que hacer es enfriarla un poquito la silla. Sí. Que no te tenga caliente. No calientamela como el horno de Daniel. porque entre más caliente mejor porque Dios está ahí. Otro asunto, pastor, que es una pregunta que me la hizo un fan suyo. Ay, 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 ay. En la forma como usted se expresa, que habla muy bien, se expresa muy bien, predica excelente, un hombre de Dios, un ministro del nivel, del reino de los cielos. pero usted se considera un pastor moderno de los tiempos de ahora. Un pastor moderno. Realmente... Por la manera como usted se proyecta. Por ejemplo, la gente que está en las redes, el que está en las redes no lo va a ver a él, porque el que está en las redes dice, camisita moderna. ¿Usted por qué no está viendo los zapatos? Pues yo me decía, quítatelo, yo voy a ponerse a la gente. ¿Qué quítate? Se los puede quitar, ¿se los puede quitar? Se los puede quitar. Pues mire, unos zapaticos, que yo de que me lo voy a decir, si me lo voy a decir, no le voy a decir que no. No, déjelo así, déjelo así. No, lo que pasa es, mira, mira, mira algo. Esos zapatos están por los cinco mil pesos. No, no sé, esos son cosas que le dan a uno. ¿Regalo? Pero, pero mira qué pasa. Dios santo, regálenos uno así. Te voy a explicar. La, la modernidad es de todos. Esa, esa pregunta que tú me hiciste ahí, no hay un pastor que no sea moderno, porque de hecho, si tú, si hay un pastor que dice, yo no soy moderno, yo le voy a poner preguntar algo a ese pastor, le digo, usted no es moderno, pues entonces usted no tiene abanico en su iglesia, porque el abanico es parte de la modernidad. Pero ya no se usa abanico ahora. No, si tiene aire, entonces está más moderno todavía. Pero no me puede predicar con un micrófono, porque eso, eso es parte de la modernidad. No puede tener una bocina en su iglesia, porque es parte de la modernidad. Entiendes, es parte de los tiempos. Entonces, por ejemplo, Gigi Ávila decía que el televisor era la cajita del diablo. Y Gigi Ávila tiene ya algunos años que murió y todavía hay almas que se siguen salvando a través del programa de él, de televisión. Tiene la cajita que ya ha sido modernizada. Exacto. Entonces, ya se dice plasma. Exactamente. Se le dice que la cajita plasma del demonio. Ya usted sabe, pero por ahí se están ganando almas, se está predicando el evangelio en muchos lugares. Entonces, nosotros no podemos encerrarnos. si no es pecado, amado hermano, usted lo puede usar. Oye, si no es pecado, usted lo puede usar. Si usted, si usted se pone unos zapatos de cinco mil pesos, si usted no se los robó el dinero, si usted no le está faltando a nadie, usted se lo puede poner y no es pecado, no importa, no hay problema con eso. O sea, que usted es un pastor moderno en los tiempos. O sea, yo, yo, usted se considera moderno. Yo, mira, si o no. No, mira como yo me considero, yo me considero feliz. Así me considero yo. Feliz, en el sentido, te voy a aplicar. Me contestó bien. Sí, pero déjame explicar. Feliz, por ejemplo, a mí me dicen mucha gente, pastor, ¿por qué usted no predica con salvo y colbata? Porque no soy feliz con eso. Soy feliz con una camisa. Entonces, yo prefiero mi felicidad a la felicidad del otro. O sea, si al otro no le gusta verme así, bueno, porque se tapa los ojos, pero yo soy feliz con lo poco, como mi forma de vestir, mi forma, la ropa que me pongo para predicar, la ropa que yo me siento cómodo. Entonces, yo me considero, no me considero ni moderno, ni religioso, me considero feliz. Feliz, soy feliz yo mismo. Amén, amén. Ministro, usted sabe que tenemos mucha juventud que nos siguen a nivel de las redes sociales. Sí. Y tenemos gente que en este momento no está escuchando a nivel de su onda radial en su casa. A nivel como pastor, apóstol de Dios, quiero que me le dé un consejo a la juventud que en este momento están escuchando. Por más que un consejo como, se puede decir como una exhaustación, una prédica de pocos segundos a esa juventud que quiere alcanzar quizá el sueño de ser artista, de ser pastor, de ser evangelista y no han podido lograrlo. Déjenme un consejo a esa juventud que están escuchando y que lo están escuchando usted. Bueno, la mejor palabra que yo le pudiera dar a la juventud es que el mundo es insaciable. La gente canta merengue, canta dembow, hay bailarinas que reciben su cuerpo, se prostituyen y cuantas cosas no acontecen y todo es por causa de fama y de dinero y eso es insaciable, eso no sacia al ser humano, todo lo contrario, eso da más sed. Cuando una persona llega a cierto nivel económico, se siente cada día más pequeño porque siempre va a haber gente con mayor grandeza que él. ¿Me da a entender? Entonces lo principal y lo mejor es buscar a Dios. La Biblia dice que a esta tierra nosotros venimos sin nada, venimos con la mano vacía y así también nos vamos con la mano vacía. Cuando me toca predicar la palabra en cementerios, funerales, yo pregunto ¿qué tenía él? ¿Tenía carro? En funerales, yo lo pregunto ¿él tenía un carro? Me dice, sí, tenía un carro. ¿Tenía casa? Sí, tenía casa. Digo, ¿y él está enterrado ahí donde está el carro? ¿Dónde está la casa? ¿Por qué lo van a enterrar sin la casa y sin el carro? Y los familiares que lloran dejan de llorar y me miran. Yo le digo, no, no me mire. Y una pregunta ¿dónde está su carro y su casa? Él se va sin eso. Digo, pues entonces ¿por qué nos afanamos tanto por los bienes materiales? ¿Por qué no nos afanamos en buscar a Dios, en salvar nuestra alma? Porque después de la muerte, ni casa, ni carro, ni fama, ni dinero, nada podrá nosotros ayudarnos en ese momento si no solamente Dios. Yo le exhorto que busquen a Dios, métase en una iglesia y busque al Señor porque ahí usted puede lograr sus sueños y todo lo que usted quiera con la ayuda divina. Amén, amén. Redes sociales para la gente que sigue en esta prestigiosa emisora, den en su red social el ministro porque la gente la siga así. Yo sé que tiene mucha gente que lo siga, pero lo van a seguir más ahora. Den en su red social. Claro, bueno, nosotros estamos en Facebook como Pastor Eval Pérez. Mi nombre se escribe con B corta A L. Pastor Eval Pérez. Ahí llevamos reflexiones y buenas historias. En Instagram estamos como Pastor Eval Pérez. Instagram es un poquito ya más personal, donde subo algunas cosas ya más personal de mi vida. Y las predicas completas solamente las subo a mi canal de YouTube Pastor Eval Pérez. Y también estamos en TikTok. También. TikTok. ¿Te usas en TikTok? Sí, lo uso para subir. No lo consumo porque TikTok es un poquito peligroso. Pero ahí estamos predicando la palabra. Antes de irnos, Pastor, breve, esto no se puede quedar. ¿Sabes qué pasó un suceso la semana, el fin de semana, con esta joven que fue asesinada por este policía del cabo y pertenecía a la iglesia del Pastor Marco Yaroide? ¿Qué te puede decirnos sobre eso? Especialmente la parte cristiana, ya que ella era cristiana, tenía como un mes o tres meses que se había convertido en la iglesia de él y presenta un video que ella recibe la palabra del Señor, recibe al Señor y se agotice. Está el Pastor Marco era ahí bautizándolo como otro Pastor. Según su palabra como usted como Pastor sobre eso y la muerte de esa joven, se puede decir tan joven, 35 años tenido. Bueno, mira, yo lo único que sé de ese caso es lo que sabemos todos, lo que ha salido en la noticia porque no conozco absolutamente nada de ella ni del Pastor Marco Yaroide tampoco, pero lo que yo sí te puedo decir a nivel de consuelo y de consolación para el pueblo y para el sufrimiento que hay en el país es que la Biblia dice que el morir en Cristo es ganancia. Y si ella se arrepintió verdaderamente de corazón y ella no perdió y ella ganó. Y ya está ahora en el mejor de los lugares, está en el cielo, allí donde todos tenemos que llegar realmente. Amén, amén. Bueno, Gloria al Señor, señores, hoy hemos terminado por este programa en el día de hoy. Hoy terminamos, gracias al Señor, con este ministro. El ministro es responsable, oiganme, cuando él dijo la semana pasada no puedo, entonces vamos a dejarlo, sí, el día 5, sí, el martes, perfecto. Y aquí está, ¿eh? Este un consejo para un artista por ahí que no ha hecho cogeluche. ¿eh? Yo sé que el ministro se le va a hacer llegar el mensaje. Bueno, mi gente, gracias a ustedes por, eh, perfecto, no se puede quedar, no se preocupe, chica, estoy en vivo. Bueno, no se puede quedar esto, realmente. Señores, dice la palabra del Señor, honor a quien honor merece y honra a quien honra también. En este momento le hacemos un reconocimiento santo a el pastor Evan Pérez por su aporte, dedicación realmente al ministerio del evangelismo. Ministro, esto es suyo, agárrelo acá, venga aquí. Muchas gracias, de parte, agárrelo ahí, ok, ahí. Bueno, aquí vamos a leer un poquito reconocimiento a Evan Pérez por su constancia y dedicación como pastor evangélico. Dado en video real 90.3 FM en el programa en línea radio show, radio show, municipio de Andrés Boca Chica, a los cinco días del mes 10 del año 2021, Emilio Quesada, productor de radio y director Augusto Castro. Evan Pérez, el reconocimiento tuyo y yo sé que tú tienes otro más por ahí porque lo vimos en la campaña, porque nosotros estuvimos ahí realmente y vivimos con todo lo que pasó contigo ahí, pero este pequeño reconocimiento es de todo corazón, de mucho amor, es pequeño, pero es de todo corazón para tu ministerio y para que siga creciendo. Gracias, gracias, esto nos da más fe y más fortaleza para seguir hacia adelante, aunque también lo recibimos bajo el consentimiento de que la gloria es del Señor y que verdaderamente nosotros somos instrumento de Él. Bien, señores, no se nos puede quedar sin darle una fama también al varón del dron. El que tuvo allá, chicas, tú no te recuerdas, el muchacho. Sí, que de gente, cuando él pasa ese dron puede mirar a multitud y te decía ¿por qué no vas a violar? ¿Cómo llaman esto? Sí, esa gente de allá de otro planeta. Aquí está el muchacho el que está aquí. ¿Verdad? Él siempre anda contigo. Él es mi sobrino. Él es mi sobrino. Y trabaja conmigo ahí al tiempo completo. ¿Cristiano? Sí, perfecto. Bueno, atención, el nombre tuyo es? Lloralfi González. Lloralfi González. Atención, un apellido de cuarto. González. La gente tiene un cuarto de bici. Bueno, mi gente, gracias a ustedes. Miren, de todo corazón, Dios les bendiga, Dios les guarde, cuídense, amense y como dice el pastor, cambiando nuestro corazón, cambiando nuestra mente, cambiamos nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mañana seguimos con otro invitado muy especial que viene a las cinco de la tarde con nosotros aquí a conversar sobre esto de la palabra del Señor. Bendiciones y seguimos en otro programa en línea Radio Show. Cobertura, sintonía, la emisora que nos une, vida real. Vida real, noventa punto tres. Síguela.